Guardia Nocturna Dos amantes de lo ajeno fueron detenidos por elementos de la Comisaría de Seguridad Pública de Guadalajara luego de que cometieron un robo a un negocio de la colonia Arcos, Vallarta. Todo comenzó cuando los uniformados patrullaban en su recorrido de vigilancia preventiva al cruce de las calles Lope de Vega y Avenida Morelos cuando avistaron a los dos sujetos que transportaban una planta generadora de luz, misma que aparentemente habría sido robada de un negocio cercano. Se tiene localizado a dos personas masculinas mayores, las cuales estaban arrastrando una planta de luz sustraída de un negocio denominado Interlec. Sería el propietario del establecimiento afectado quien confirmó que el aparato era del negocio por lo que los uniformados detuvieron a ambos delincuentes, quienes se identificaron ante las autoridades como José Manuel N. de 47 años y Juan Pablo N. de 39 años de edad y fueron puestos a disposición del Ministerio Público para definir su situación legal. Reporto, Fernando Núñez. Ahora el noticiero express de Guardia Nocturna se transmitirá de lunes a sábado. No te lo pierdas.